Seguí en Canal 4. A continuación, Efecto Noticia. Argentina. Efecto Noticia. A ver ahí, ahora sí. Genial. Reiteramos. Es viernes. Bienvenidos a una nueva edición de Efecto Noticia, compartiendo con ustedes toda la información. Buenas tardes, Gabriela. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo le va a usted y a toda la teleaudiencia? Por supuesto, día viernes con mucho cargadísimo de información, sobre todo del ámbito político. Comenzó en la tarde de ayer, con esta, cuando nos enterábamos ya de la inhabilitación dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la figura de Sergio Uñac como candidato a gobernador. Y a partir de ahora, distintas confirmaciones, fecha de elecciones en San Juan y también la palabra del primer mandatario. Así es. Y por eso no queremos demorarnos más nuestros principales titulares que estaremos desarrollando en esta edición de Efecto Noticia. Sin freno, así denuncian las amas de casa, el precio de algunos alimentos en especial, lo que tiene que ver con el azúcar y también los cortes de carne. Y además, ya hay fecha para la nueva elección. En este 2 de julio, en esta nueva elección que tendremos para la provincia de San Juan para elegir gobernador y vice. ¿Qué pasó la mañana de hoy? Colecta anual de Cáritas. En el día de hoy fue la presentación de la colecta anual de Cáritas que se llevará a cabo el próximo fin de semana con actividades que se van a desarrollar durante todo el mes. Y una buena noticia porque esperan que en lo inmediato o en las próximas semanas se pueda finalmente concretar el cierre perimetral de la Escuela de Enología. Comercio con Brasil, una reunión clave del Ministro de Producción de la provincia con Daniel Scioli para destrabar posibilidad para luego poder exportar uvas y pasa de la provincia. Y por supuesto, hoy es viernes, vamos a compartir toda la actualidad deportiva con un sub-20 que continúa distintos deportes y también el inicio de una nueva fecha de la Liga de AFA. Y por supuesto, ya hay fecha en la provincia de San Juan para comenzar a pensar en una nueva fecha de elecciones. Hablamos de, dentro de exactamente 30 días, hablamos de un mes, el próximo 2 de julio, Gabriela, estaremos nuevamente frente a las urnas para la elección de cargo de gobernador y vicegobernador. De eso se trató en esta primera instancia el Tribunal Electoral que confirmó las nuevas fechas del cronograma entre las que se encuentran el inicio de la campaña que será a partir de mañana como primera medida para seguir y readecuar todo lo que ha sucedido. Recordemos que fue cerrado a fin de año del año pasado, estamos hablando del mes de noviembre, diciembre del año pasado, readecuado para esta oportunidad, dada las circunstancias en las que San Juan se encuentra. Claro, expresamente el patio, Claudia, habla de que lo que hay que reemplazar es la figura del gobernador. Por eso, a partir de hoy, se extienden cuatro días para que, vamos por San Juan, unido por San Juan, en realidad, designe un candidato, esto lo manifestó hace un ratito el gobernador del CUNYAC, así que es el martes, ¿bien? Habrá que decidir el reemplazo en la candidatura, solamente, esto es muy importante, solamente de gobernador. Y para tener en cuenta lo que además refería al fallo, tiene que ver con esta agrupación específicamente, hablamos de la subagrupación, vamos, San Juan, del Frente de San Juan por Todos, que tiene este plazo ya estipulado. También hubo novedades luego que se fueron desarrollando en el transcurso de la mañana, pero queremos escuchar específicamente las aclaraciones en relación a la medida tomada por parte de la Corte en la provincia de San Juan, en relación a lo que ya se conoce desde la tarde de ayer, el fallo desde Nación. Lo escuchamos. No solo que la norma es clara, sino que además la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación también es clara, solamente ha impugnado o ha inhabilitado al candidato a gobernador. Y el artículo 180 establece que debe ser readecuado aquel que ha sido el cargo que ha sido provocada la vacancia. Es decir, la única vacancia existente cumplido el proceso. Por eso el Tribunal Electoral en los considerandos, por más que ha sido extenso, ha dejado expresado cuáles son los puntos que han quedado cumplidos. Entonces, ¿en qué no ha quedado cumplido ese punto? En el único que ha sido suspendido. Y la vacancia ha sido específicamente en la categoría de gobernador. Por eso es que el artículo tercero comunicar a la subagrupación Vamos San Juan que en función de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los fines del artículo 180 deberá reemplazar el candidato a gobernador, que es el que ha sido inhabilitado, en el término ahí dispuesto. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al entender de quién habla, más allá de la habilitación o no habilitación de un candidato, ha producido claramente un desbarajuste jurídico. Si podría alguien que fue candidato ser el reemplazante de un candidato inhabilitado, es una respuesta que yo personalmente no se la podría dar con santeza. ¿Por qué? Porque quien diga que sí, podrá decir, mire, si al candidato de Vamos lo hubieran inhabilitado antes del 14 de mayo, podría haber sido reemplazado sacando candidatos de dos bolsas distintas. De los que ya eran candidatos, renunciando a la candidatura, o de alguien que no era candidato a nada. Pero bueno, no pasó eso, y hoy día la demora de la justicia la pagaría una subarucción. Estoy hablando del tiempo en que se suspendió, estoy hablando de las consecuencias. De haber suspendido una sola categoría provincial. Y la consecuencia es que ha dejado un tembladeral jurídico. La pregunta natural ahora es, ¿y por qué no la suspendieron ustedes en las elecciones? Ninguno tenía la calidad de supervisor de la Corte Suprema. Y nosotros hicimos lo que nos ordenó, suspender una categoría. Por eso la respuesta, si respondiera otro voto, podría ser distinta. La verdad que el fallo en cuanto al tiempo y en cuanto a haber suspendido una sola categoría, ha convertido esto, por lo menos, en un laberinto jurídico. Bueno, y hace minutos, luego de conocer estas novedades y las expresiones de los miembros del Tribunal Electoral Provincial, habló el primer mandatario provincial, estamos hablando de Sergio Uñá, quien hizo un análisis de esta sentencia. Dijo que se trata de un fallo político. Se terminó en relación a su candidatura como para ir por un nuevo periodo por la gobernación de San Juan, no soy de la partida, estamos usando todas frases textuales que ustedes van a compartir con nosotros en un ratito más. Y también, le aclaró lo que decían recién los miembros, que la inhabilitación es sobre la figura de su persona, es decir, sobre la figura del gobernador. Y esto no debe impactar en la fórmula con respecto al vicegobernador, por lo cual dio a entender que todos los caminos conducen a que Cristian Andino va a seguir siendo en esa fórmula el candidato a vicegobernador. Tienen cuatro días para resolver, los plazos se cumplen el próximo martes. Se terminó, chicos y chicas, la verdad, sanjuaninos y sanjuaninas. Se terminó, yo lo que pretendí es que la corte no solamente me asustara con una cautelar, sino que firmara una sentencia definitiva y así fue. Yo como ciudadano, pero además como hombre de derecho, ya lo he dicho y lo reitero, obviamente, que voy a acatar el fallo, no lo comparto. El fallo que ha motivado mi inhabilitación tiene una clara, por lo menos, interpretación política, porque el mismo fallo dicen, y yo invito a que ustedes también lo puedan publicar o comentar, que si bien el Tribunal Electoral Provincial hizo una interpretación textual, que es lo que se debe hacer de una constitución, las constituciones están para respetarlas, no para analizarlas e interpretarlas de una u otra manera. Ellos opinan que la periodicidad que establece el artículo 5 de la Constitución Nacional, que además no establece eso, el artículo 5 de la Constitución Nacional, o sea, el fallo, obviamente, que es absolutamente discutible, pero este capítulo se cierra, yo ya estoy inhabilitado, y bueno, en el corto plazo, ya escuché en la mañana de hoy, cuando venía hacia acá, y yo creo que ustedes estaban ahí, el Tribunal Electoral ha dado nuevas fechas de elecciones, que es el 2 de julio, así es que tengo un plazo de 4 días para buscar reemplazante, hay 4 días para, creo que son 4 días corridos, para poder determinar el reemplazante. Del único cargo aludido que ha sido el de, el candidato a gobernador, Sergio Uñac, así que yo ya no soy de la partida, esto está claro, yo me opongo, pero acá el fallo dice que yo estoy habilitado, la Constitución Provincial no me lo prohíbe, pero la Corte interpreta que me tienen que interrumpir los mandatos, porque eso de alguna manera asegura la periodicidad de los funcionarios en los cargos, cosa absolutamente inentendible, ese fallo va a ser parte, seguro, de estudio en las distintas universidades, porque en la Corte se atribuye una interpretación que va más allá de la letra de la Constitución, Constitución que yo no modifiqué. Andino continúa como candidato a vice. Sí, Andino continúa. No cambia el orden. Es que, miren, el cargo aludido es el del candidato a gobernador por el frente, es que si cambia el orden de la fórmula, entiendo yo, todos podrían tener la posibilidad de cambiar. Esta es una suspensión de unas elecciones que estaban en curso. Calendarios que ya están habilitados y nos ponemos al día de todos ellos, en la mañana de hoy ya se hicieron, se acreditó atención para todos los empleos públicos de la provincia en el día de ayer, y desde hoy recordemos que siguen habilitadas las pensiones no contributivas, DNI terminados en 3 y 4, recuerde, retoma este calendario de pago el próximo lunes con la numeración siguiente, con dos terminaciones por día, continuará durante toda la semana y además se suman desde el próximo 8 de junio jubilaciones y pensiones, DNI terminados en cero. Y le contamos cómo se encuentra el tiempo en la provincia de San Juan, datos del Estado del Tiempo, junto a PAES, Refrigeración y el Servicio Meteorológico Nacional. Una mañana agradable, Gaby, la verdad que sí, linda, el viernes, muy linda, muy soleada. No se percibe el viento sonda por lo menos a esta hora. Por ahora, por ahora, sí, 19 grados, 6 décimas la temperatura actual, el viento es del sector norte, 7 kilómetros en la hora, la humedad es alta, 54%, y hay una temperatura máxima pronosticada en 23 grados, esto es para el resto de la jornada que también anticipa cielo parcialmente nublado en la tarde. Y vamos a compartir la primera pausa y en instantes vamos a desarrollar la suba en algunos alimentos que parece descontrolada, sobre todo cuando hablamos de azúcar y también de cortes vacunos. ¡Suscríbete al canal! 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 oficial. Showroom con atención personalizada, financiación hasta en 60 cuotas y aprobación crediticia. Garantía y servicio de postventa. General Hacha Esquina Larraín. Es Shineray en San Juan. Calzado Las Eviñas. Más de 50 años al servicio de su calzado. Calzado, cuero y marroquinería. Calzado anatómico para dama. La solución para su calzado, encuéntrela en Calzado Las Eviñas. Toda una tradición. Calzado Las Eviñas. Avenida Rioja, 113 Sur Capital. Óptica Noguera. Anteojos recetados. Multifocales, bifocales, monofocales. Anteojos de sol. Reparaciones. Estamos en Mendoza, 825 Sur Capital. También encontrarnos en la Prida 318 Este. Comunicate al 2644-6742-57. 2644-98-8102. Óptica Noguera. Escribanía Euliarte. Nuevo domicilio. Rivadavia 696 Este. Esquina Güemes. Horario de atención. Lunes a viernes de 9 a 13. Y por las tardes, lunes, miércoles y viernes de 17 a 20. Escribanía Euliarte. Consultora Oeste. Consultora Oeste. Usted ya nos conoce. Libertad. Obrar según la propia voluntad. Confianza en uno mismo. Capacidad de ver los límites y desafiarlos. Clínica Santa Lucía. Libertad de ver bien. ¿Tenés miopía, hipermetropía o astigmatismo? La solución perfecta es la cirugía refractiva láser. Es una intervención que dura solo 5 minutos. Asesorate en Clínica Veja Moreno. Visítanos en 9 de julio, 570 Este. Canal 4. Una buena señal. Amas de casa del país, todos los meses sale a relevar el comportamiento de los precios para de esa forma medir cuánto le cuesta a las familias, en este caso San Juaninas, alimentarse y ni qué hablar de si le sumamos servicios y otros bienes. La novedad es que este relevamiento que están preparando para medir el mes de mayo, todavía no está concluido, pero hay algunos datos contundentes. Como por ejemplo un incremento del azúcar muy considerable, cobrar lo que cada uno quiera porque los precios van desde los 350 a los 700 pesos el kilo y también han notado incremento en cortes de carne, sobre todo en las cadenas nacionales que rondan el 5 y el 15%. Hay mucha preocupación y la inflación no para de subir. Hay una variación de precios, Gaby, que oscila entre el 9,3 y el 10,2. Depende de marcas y depende de lugares también. Esto estamos hablando específicamente en alimentos. Y lo que más nos preocupa, que son los alimentos que más se utilizan en la casa, son los que encontramos mayor diferencias de precios, que nosotros decimos que es especulación, y también es faltante en góndolas. Porque no hay marcas para comprar, o sea, no hay diversidad de productos, incluso en algunos lugares. Nos ha pasado que ni siquiera hemos encontrado, por ejemplo, azúcar cada una de las veces que hemos ido a celebrar. Nos ha dado al cededor de 110 mil pesos el valor de la canasta para una familia tipo en la provincia. Bien. El caso del azúcar es bastante particular, Laura, porque ha ido subiendo de 300, 400, 500 y más ahora. Lo han notado ustedes, por supuesto. Sí, 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 por eso decía, y hablábamos específicamente de especulación de aquellos que son los formadores de precios en la provincia, porque hemos encontrado desde 350 pesos hasta casi 700, el doble, dependiendo de los parques. Porque a veces incluso eran las mismas marcas. Los precios que están con convenios se cumplan. Pero con relación a la variedad de precios, nadie puede hacer nada, porque no hay una regulación de precios. La carne, una variedad de precios y un aumento entre el 5 y el 15%. O sea, nos ha pasado que con precios justos, buscando los cortes de carne, hemos ido muy temprano. Muy temprano es cuando abre el hipermercado y, bueno, había 20 bandejitas de carne y carne en esta oportunidad buena en algunos de estos hipermercados. Pero después, al mediodía, que al mediodía, o sea, esa carne se termina a media hora, encontrábamos la misma calidad de carne y, bueno, y el doble del precio. La verdad es que le da todo caro. Y nos van mostrando allí los resultados de los incrementos, como nos decía recién Laura Vera. Pero el lugar donde usted puede conseguir, además, y mejorar un poco los precios y, además, tener productos de excelente calidad, es la Feria Agroproductiva. Y esta Feria Agroproductiva, que se da como una nueva oportunidad en la provincia de San Juan, tendrá lugar mañana. Mañana, 3 de junio, la Feria Agroproductiva vuelve a abrir sus puertas, en realidad, al aire libre y en este lugar maravilloso que todos conocemos, en el Parque de Mayo, el Paseo de las Palmeras, con 10 años ya, 10 años de la Feria Agroproductiva en la provincia, llevando directamente los productos de hortalizas, huevos, aceites, vinos, dulces, plantas, panificación, miel y productos gourmet, conservas, todo directamente desde los productores y los emprendedores, para que usted pueda acceder a un precio justo también. Mañana, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, en el Paseo de las Palmeras, el cual es, si todavía no fue, es el que está pegadito al estadio, allí, sobre el frente, allí, de calle Urquiza, a la altura de 9 de julio, perdón, de calle San Luis, allí, ese Paseo de las Palmeras, allí estará emplazada mañana la Feria Agroproductiva. Habrá sorteos y, para quienes estén interesados, también, clases de yoga. Y el deporte sigue siendo protagonista en la provincia de San Juan, y para ello, nuestro compañero Néstor Meni, le damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros, y por traernos todas las novedades, de lo que ya está y de lo que se viene, Néstor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Es así, ¿no? Y parafraseando un poco esto que se está hablando hoy, de que se terminó la ilusión en la parte política, en la parte deportiva, pero en la faz de los argentinos, se nos quedó la ilusión, justamente, de lo que tiene que ver con la selección argentina, ¿no? Porque después del día mío, ya las 18 horas, este equipo que decíamos que va como revelación, puede ser Estados Unidos, estará enfrentando a Uruguay para lo que es la continuidad, justamente, de este Mundial Sub-20, que ya no nos tiene como protagonistas. Dejamos el Mundial, seguimos con un protagonista que queremos que siga adelante, y que siga sumando, hablamos del verdinero, después de la fecha libre, que le fue bastante favorable en los resultados, no se alejó tanto de la punta, este día domingo, a las 17 horas, en su estadio, estará recibiendo Flandria. ¿Qué en papeles? Sería un equipo accesible, pero los partidos hay que jugarlo, y ya hemos tenido varias sorpresas, con equipos que están de mitad de tabla hacia abajo. Tenemos en cuenta que la tabla de posición, dice que Agropecuario tiene 29, Brown, Defensores Unidos, y San Martín tiene 27, San Martín de Tucumán y Temperley, 26 puntos. El otro equipo que nos representa a nivel nacional, hablamos justamente de Peñarol, en la Federal A, quedará con fecha libre, justamente, esta semana. Hablamos del fútbol de AFA, y después de tres triunfos consecutivos, que parecía que Boca encaminaba, llegó la visita a Arsenal, cayó el equipo de Gené, y dice, buen triunfo de Arsenal, 1 a 0, sobre el equipo de Boca Juniors. También, ayer con el comienzo, recordemos el empate entre Sarmiento y Newell. La continuidad para hoy, estudiantes con Barraca, y argentinos con Platense, lo que más se destaca. Para el sábado, tenemos en cuenta, 16, 30 horas, gran partido. River recibe a Defensa y Justicia, que seguramente va a querer acortar diferencia con el líder del torneo, Rosario Instituto y Racing con Banfield. Para el día domingo, San Lorenzo, otro que está ahí al acecho de acortar puntos, estará a partir de las 14 horas, recibiendo a Colón, en lo que es lo más importante que tendrá el fútbol de AFA para lo que es justamente este fin de semana. Hablamos de Motocross, porque después de siete años, vuelve justamente el MX Zonal de Motocross a la provincia de San Juan. Recordemos que desde el 2016, que no se corría, será en el circuito de las Lomitas, en el Albardón, se va a disputar la tercera fecha del Cullano de MX, en homenaje, obviamente, a Alberto Güey Zapata, que estamos viendo justamente imágenes, lo que fue este gran piloto San Juanino que nos dejó ya hace un tiempo. La actividad se va a desarrollar entre el sábado y el domingo, la entrada general del circuito tiene un valor de 1.500 pesos para los dos días. Se espera la presencia de más de 100 pilotos, y 25, 30 de ellos van a ser de la provincia de San Juan. Estarán las categorías para el día domingo, lo que son las finales, a partir de las 14 horas, promocional principiantes, 50 AB, damas, 65 centímetros, junior, máster, ABC y principiantes, 85 centímetros, cúbicos, A y B, MX1 y MX2, para lo que va a ser el día domingo, como decíamos, toda la actividad del motocross, allí en las Lomitas, en Albardón, para los fanáticos que realmente llevan mucho tiempo sin disfrutar de esta actividad. Con esto, vamos cerrando la primera parte del informe deportivo, del día a la fecha, nos seguimos informando. Muchas gracias, Néstor, y en instantes, quédese con nosotros compartiendo toda la información, porque estaremos hablando sobre las trabas, las nuevas novedades que van surgiendo para la exportación hacia Brasil, y las gestiones que se están realizando para colaborar y ayudar en el compromiso que ya tienen asumido los productores. Ya volvemos. ¿Y qué te enamora del Toyota Yaris? Tiene un interior fino, delicado. El asiento te abraza. Jamás me sentiría sola. Ay, yo también quiero lo mismo. Acercate por Señor González y suscribí tu Toyota Plan de Ahorro. Señor González, concesionario oficial Toyota en San Juan. Bases y condiciones en www.toyotasanjuan.com.ar Abertura Azuneda, la línea más completa en presiones de aluminio inyectado, presiones metálicas, elevadores eléctricos, automatización de portones, amplio stock de puertas y ventanas. Somos proveedores de la caja de acción social para su préstamo de construcción, amolamientos de cocina y kit de seguridad. Abertura Azuneda, calle Mendoza, 4265 Sur, Raúl Sol. En América Mayorista, activamos nuestro WhatsApp. Si querés ser parte de nuestra comunidad y recibir las ofertas exclusivas, combos, descuentos y sorteos, agenda nuestro número, 264-481-2242. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. Cada vez más conectados con vos. Electrónica San Juan. Todo lo que necesitas en repuestos y accesorio de electrónica. Líderes en alarmas domiciliarias, empresas y autobotor. Electrónica San Juan. En la esquina de la electrónica. Avenida Córdoba y Jujuy. Calera San Juan. Es la primera empresa 100% de capitales argentinos. Certificada con normas ISO en calidad medioambiente, salud y seguridad laboral. Caleras San Juan. Minería moderna y sustentable. Acer Mat. Materiales de construcción. Queremos ser el socio de tus obras. Productos cementicios, metalúrgicos, hormigones, durlock, corte y doblado de hierros. Acer Mat. Construimos. Futuro con vos. Larraín, 1324 Este, San Juan. En RGA, la distribuidora, tenemos todo para tu negocio de barrio. Golosinas, bebidas, fiambres, productos de limpieza, primeras marcas, calidad y el mejor precio. RGA, la distribuidora. En calle Lemos 46 Sur, a 50 metros de Dr. Ortega en Rawson. RGA, la mejor opción. Ya está en San Juan, la solución a tu necesidad. Shineray, concesionario oficial. Showroom con atención personalizada. Financiación hasta en 60 cuotas y aprobación crediticia. Garantía y servicio de postventa. General Hacha, esquina Larraín. Es Shineray en San Juan. M y M Ginestad. Avenida Córdoba y Segundino Navarro. Pedidos al 421-8898. Tome nota. 421-8898. M y M Ginestad. Pastas frescas artesanales. M y M Ginestad. Canal 4. Una buena señal. Con más herramientas y con una nueva plataforma para que todos los productores de la provincia puedan acceder, se pone en función hoy el San Juan Exporta. Una nueva posibilidad a la que se pueden sumar con muchos beneficios todos los que trabajan en el agro de la provincia. Consiste en una serie de funciones que está realizando el Ministerio para promover las exportaciones de la provincia. Entre esas son las rondas inversas de negocio, que como verán ahora, se encuentran presentes 6 importadores que han venido de Brasil para tener ronda de negocio con cerca de 30 empresas sanjuaninas. Son del sector de Bahía, un sector que por ahora no está tan explotado por la provincia. Y estamos tratando de incentivar justamente las exportaciones a esta ciudad de Brasil que es tan grande. Cuenta con una población de 17 millones de habitantes, lo cual lo hace un mercado muy atractivo para las empresas de acá. ¿Con qué productos principalmente? ¿Cuáles serían las ventas? Principalmente están buscando vinos que los encuentran de una muy buena calidad, a precios muy competitivos. Y están interesados en toda la gama de frutos secos. Pasas, pistachos, almendras. Así que estamos tratando de promover eso. Y la verdad yo diría que es el aceite de oliva, que lo ven de una calidad muy superior a la de toda la región. Y de todos los días anteriores que han estado visitando la provincia, han tenido la oportunidad de visitar las empresas, las explotaciones y las fábricas. Con lo cual están convencidos de los procesos de primera línea que tenemos acá en la provincia. Se va a habilitar una plataforma que va a contar con la oferta exportable de la provincia. Es la primera vez que la provincia va a contar con una plataforma digital que va a ser básicamente un directorio de todas las empresas que son exportadoras de la provincia. O que tiene la potencialidad de ser exportadoras. Para poder incentivarlas y animarlas a que den ese paso extra para que puedan exportar. Y también el ministro de la producción, Ariel Lucero, se reunió con el canciller Daniel Scioli para intentar destrabar algunas cuestiones vinculadas al comercio que tiene San Juan con Brasil. Por trabas que han surgido en algunos productos que se exportan hacia ese país. Y justamente poder normalizar la llegada de productos. Vamos a conocer parte de los reclamos que se le hizo al canciller. Charlamos sobre la oferta exportable digital que en el día de hoy la vamos a estar lanzando oficialmente. Con ya más de 108 empresas encriptas, con más de 170 productos sanjuaninos. Que si bien empezamos por Brasil por ser un mercado importante para la producción local. Esto va a estar en los más de 155 puntos que tiene cancillería en el mundo. Digo embajadas o consulados. Que nos va a permitir llegar con toda la producción en forma digital a los distintos lugares del mundo. Y de esta manera incrementar el flujo de comercialización. El segundo tema fue poner en valor el trabajo que veníamos realizando con el embajador en el día de hoy. Con una misión inversa. Con seis importadores brasileros que están en la provincia de San Juan desde el día 30. Que han podido recorrer la provincia conociendo dónde se elaboran los productos sanjuaninos. No solamente el producto en sí, degustándolo. Sino también conocer 25 de mayo, Sarmiento, Pedernal. Conocer las zonas de Calingasta, puntualmente bodegas y distintas empresas sanjuaninas. Que esto le permite también conocer más allá del producto. Y un tema coyuntural ha sido el tema pasas de uva. Y una exigencia del organismo sanitario brasilero. De que hoy los requisitos son los mismos, pero cambia la modalidad. De que no sea más a través de una declaración jurada. El ingreso de la paz a Brasil en cuanto al contenido, al método de secado. Y al contenido, a la inocuidad del producto. Digo que esté ausente de eocratoxina. De un compuesto que puede tener. Que puede traer conclusiones o consecuencias cancerígenas para el ciudadano. Brasilero y tratar de encontrar un mecanismo que permita en origen. O sea, desde acá, antes de enviar la carga. Poder encontrar ese análisis necesario. Que garantice que el producto llegue con condiciones óptimas. ¿Hoy cómo está sucediendo eso? ¿Hoy en la práctica? Hoy en la práctica es una declaración jurada. Que se le exige al exportador, al productor y exportador. Para determinar que hay ausencia de este tipo de toxina. ¿Está trabado el mercado? No, 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 no. No está trabado. Es un requisito que acaba de salir esta semana. El sector la transmitió de manera con mucha preocupación. Y hemos quedado en realizar una agenda bilateral. Seguramente la próxima semana. Para poder intervenir los dos organismos sanitarios. Para que intervengan también los dos gobiernos nacionales. Y en el caso de Argentina, San Juan, por liderar el sector de pasas de uva en el país. Y en la mañana de hoy se dio la presentación de la colecta anual de Cáritas en la provincia. Y esto permite a partir de hoy ya el inicio del tiempo de colecta de la pastoral caritativa. El servicio que tiene la iglesia católica para estar cercano a aquellos que más nos necesitan. La colecta está planteada para el próximo sábado 10 y 11 de junio. Bajo el lema mirarnos, encontrarnos, ayudarnos. Es el lema que invita a volver a mirarnos a los ojos. Producir la cultura del encuentro. Y ayudarnos mutuamente. Como todos sabemos, la colecta anual de Cáritas es un proceso y un día en el que toda la iglesia católica destina los recursos de ese día para ayudar a la pastoral caritativa. En la provincia de San Juan está integrada por 45 Cáritas parroquiales. Esto a lo largo de toda la provincia, que además cubren atención de necesidades básicas como merenderos, comedores, acompañamiento de los centros de encuentro y cuidado comunitario, capacitación laboral también, inclusión educativa, abordaje pastoral y comunitario. El próximo 10 y 11 de junio habrá distintas acciones tendientes a recaudar. Lo recaudado se envía a Nación y desde allí se divide en tres partes. Para Nación, para la provincia y para las distintas caritas parroquiales. Desde ya, sumados todos con esta presentación que además tuvo un momento cultural con la banda de la Policía de San Juan, donde hubo palabras de agradecimiento para toda la comunidad que durante todos los años acompañan en este tiempo, en el mes de junio, la colecta anual, este tiempo de colecta. Y por supuesto, pidiendo sumar voluntades para todo lo que se viene y poder desarrollar las actividades que todos conocemos cada vez que acudimos en una necesidad a Cáritas Diosesana o Cáritas Parroquial. Desde ya, nosotros nos sumamos y usted va a poder compartir y va a poder ver a lo largo de todas nuestras tandas también este spot que está pensado en dejar de ignorarnos, dejar de ignorar la necesidad y sumarnos al encuentro y a la ayuda. Hablamos del hockey sobre patines. Seguimos con la actividad teniendo en cuenta justamente de que el día miércoles ya comenzó la décima fecha del torneo de varones. Los resultados, Hispano fue derrotado por Centro Valenciano 7 a 6. Lomas hizo lo propio con el Deportivo Unión Estudiantil 9 a 5. Cauce Terra, Richel Zapata fue triunfo de los elencos de las colonias unidas, 4 a 2. Bancaria tuvo un buen triunfo sobre uno de los escolta que tenía justamente la Unión Nacional de Trinidad. Hablamos del decano de Social San Juan 3 a 0. Y Concepción derrotó al Sindicato Empleo de Comercio 3 a 2. Para esta noche se prevé la continuidad y la finalización de esta décima fecha. La Unión recibe al líder, a la UVT, Barrio Rivadavia con Abrastain Colón, con Bancaria, Olimpia con Huarpe y Sarmiento con el Deportivo Unión Estudiantil. Tengamos en cuenta que anoche se disputó también la décima fecha del torneo femenino de hockey sobre patines, Luciana Agudo como se ha denominado. Los resultados fueron los siguientes, la UVT le ganó a Barrio Rivadavia 2 a 1. A Verastain hizo lo propio con Bancaria 5 a 1. Unión triunfó sobre Social San Juan 3 a 1. Guarpe, en gran partido de las chicas del cacique, le ganaron 3 a 2 a Centro Valenciano. Y ratificando la localía de todos los equipos, anoche Concepción, el líder, le ganó a Sindicato 5 a 1. De esta manera el CPC sigue siendo el líder del torneo de las damas. Dejamos las 8 y vamos con las 4 ruedas porque este fin de semana va a haber mucha actividad de automovilismo con, obviamente, presencia de San Juanino. Ya hablamos del turismo, el TC 2000, donde vuelve a correr allí en el Parque de la Velocidad, el autónomo San Jorge, en Santa Fe, luego de prácticamente 20 años de ausencia, la categoría vuelve a este trazado. Estará presente, obviamente, el binomio con el equipo sanjuanino del SDE, hablamos de Fabricio y de Ariel Persia. Ariel lo hace en el TC 2000 serie y Fabricio en el TC 2000. Recordemos que ellos ya llevan 3 carreras este año en lo que es justamente esta categoría nueva para ellos. El TC tendrá actividad final ya el día domingo. A partir de las 10 horas va a estar disputándose una de las finales y a las 12.20 la otra. Tengamos en cuenta que el TC serie disputará el día domingo una sola final a partir de las 12.20. Y el rally también se va a disputar la cuarta fecha del campeonato argentino, donde será en La Rioja, cercano, para que los amantes de esta categoría puedan asistir, los sanjuaninos que les gusten, con 5 pilotos y 2 navegantes que va a haber a lo largo de esta carrera. Recordemos, Gastón Pastén, en clase mayor, RC2, con su Skoda, va a estar presente. Y también tengamos en cuenta que el resto de los pilotos lo hacen con Fiesta Kinectis. Hablamos de los binomios San Juanino, Sebastián Landa, Juan Cruz Varela, Víctor Muratore, Nicolás Cordeje. Y a ellos se les suma Julián Castro, que está navegado por el santiagueño Agustín Calfalmaro. Y también el debut de Jorge Tito González, navegado por el catamarqueño Martín Agüero. Recordemos que González estará en el auto de su hermano, que obviamente no puede correr por razones del último accidente que tuvo, está todavía en recuperación. Con esto cerramos justamente la edición del día de la fecha del deporte. Nos estaremos reencontrando el próximo lunes, si así Dios lo quiere. Ahora, breve pausa comercial y nos seguimos informando. ¡Gracias! 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 Nos en calle Mendoza, 353 Sur, Rauson. Consultas vía WhatsApp al 264-527-0527. Visita nuestras redes sociales. Maquinarias ya hoy. ¿Probaste la nueva app de Remiso Este? Descargala y disfruta de sus beneficios. Encontrás rápido el móvil más cercano. Es más seguro. Podés ver el móvil acercándose y enviarle un mensaje al chofer. Descárgala ya. En Rauson, decir farmacia es decir San Martín de Porres. La más completa en medicamentos. Perfumería, el más amplio stock. Recibimos PAMI y Providencia. Todas las tarjetas. Farmacia San Martín de Porres. Mendoza y Quiroga, Villa Krause, Rauson. En Hortar Maxi Compras. Van a encontrar todos los productos del súper que necesitan. Nos distingue la calidad en carnes y novillo, cerdo, pollo y embutidos de primera calidad real. Donde también vas a encontrar todo lo que buscas en panificación, verdelería y fiambrería de primeras marcas. La mejor atención te espera en Paula Albarracín de Sarmiento, 1249 Sur, antes de 9 de julio. Pedinos y vamos a delivery. Consultora Oeste le tramita su jubilación. Mujeres que tengan 60 años de edad. Hombres con 65 años en adelante. Obreros de la construcción con 55 años en adelante. Obreros rurales y agrarios con 57 años en adelante. Retiro por invalidez y pensión por fallecimiento. Consultora Oeste le brinda asesoramiento totalmente gratis. Nuestro domicilio. Hipólito Yrigoyen, ex San Miguel, 1548 Sur, esquina Arenales, barrio municipal, capital. Consultora Oeste. Usted ya nos conoce. Mujeres que tengan 60 años en adelante. Cirugía Estética y Dermatología. Doctor Gonzalo Campos. Instituto Médico. Catamarca 457 Sur. Consultorio 203. Doctor Gonzalo Campos. Geiya Matelec. La gran esquina de la energía. Nuevo salón de exposición y venta. En Avenida Rioja y Pedro de Valdivia. Canal 4. Una buena señal. Y vamos a dar los ganadores. ¿De qué vamos a dar los ganadores? A ver, le contamos. Sabrina Cerdera presenta un día de transformación permanente. En el auditorio del Museo Franklin Rawson. Sábado 3 de junio. 20 horas. Tickets a la venta en Hoffman. Y entrada web punto com punto ar. Un día de transformación permanente. El método para tomar el control de tu vida. Sabrina Cerdera, Neurocoach. Y los ganadores son, atención, Miriam 123, Oscar 237, Marcos 099, Lila 333 y Denise 577. Son los cinco ganadores para llegar a Sabrina Cerdera. Recuerde, es mañana a las 20 horas en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Última pausa y ya volvemos y le contamos qué dice el pronóstico para el fin de semana. Postigo Muebles llegó a tu hogar. Vení a postigo Muebles. ESI San Juan. Cumplimos 35 años sirviendo a los sanjuaninos. Somos parte de esta tierra. ESI San Juan. Meiniel, casa de tornillos y bulones. Ferretería industrial, herramientas, equipamiento completo para todo tipo de empresas. Recibimos tarjetas. Avenida Rawson 68 Sur. Meiniel, casa de tornillos y bulones. Nueva Farmacia Cristal. Recibimos obras sociales. Perfumería y dermocosmética. Se reciben tarjetas de crédito y débito. Nueva Farmacia Cristal. República del Líbano 568 Oeste. Frente al Coloso de Rawson. FM Climatización. Servicios mineros. Repuestos para aire acondicionados del automotor. Diagnóstico computarizado con escáner multimarcas. Trabajos garantizados. FM Climatización de Mario Blumiani. En América Mayorista activamos nuestro WhatsApp. Si querés ser parte de nuestra comunidad y recibir las ofertas exclusivas, combos, descuentos y sorteos, agenda nuestro número 264-481-2242. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. Cada vez más conectados con vos. ¡Suscríbete al canal! 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 Los minutos finales, Clau, viene el fin de semana y me va a contar cómo va a estar el tiempo. Lindo, bueno, es un buen anuncio. Paez Refrigeración también nos acompaña. Así es, recuerde que estamos con alerta meteorológica para el día de hoy del ingreso de un frente con viento, sonda, ráfagas que alcanzarían entre 40 y 50 kilómetros por hora. Dicho esto, para mañana sábado, una temperatura mínima de 7 grados, una máxima de 18 grados, ¿sí? Con el cielo algo aparcialmente nublado. El día domingo, 4 grados de mínima para levantarse tardecito. Claro que sí, y no salir. Y no salir. Tempranito. Claro, es día de quedarse en casa, ver películas, ponerse al día, visitar la familia, todos acobachaditos. Frente a la estufa, por supuesto. 18 grados de máxima la temperatura pronosticada para el domingo con el cielo mayormente nublado. Así que el panorama, digamos, el paisaje va a acompañar eso de guardarse un poquito. Y el día lunes, 6 grados de mínima, 21 grados de máxima, con el cielo algo nublado. Bueno, y de esta manera ponemos punto final a una semana informativa muy, muy movidita. Dios mediante, nos reencontramos nosotras mañana. Mañana no, el próximo lunes a las 13 en Efecto Noticias, pero esta noche hay más noticias. Así es, a partir de las 21 horas con TV Diario, nuestros compañeros Diego Hidalgo y María Victoria Laeche estarán con ustedes cerrando la última parte, porque seguramente va a haber repercusiones. Y la semana que viene parece que viene igual de intensa en materia política. Así que lo invitamos a sumarse y a seguirnos eligiendo a la hora de informarse. Buen fin de semana, que tenga una excelente tarde y un excelente fin de semana, Gaby. Exactamente, nos vemos el lunes. En Patio Aldear Shopping. Nuestro equipo de ciclismo CEP San Juan Continental tuvo creación genuina, por esfuerzo propio, sin dádivas políticas. Yo soy el verdadero bicho verde. Mi lealtad y entrega al equipo fue mi pasión. El dolor es algo temporal. La gloria es para siempre. Las siglas siempre buscan a los mejores. El CEP San Juan está preparado para la lucha. Porque la lucha no termina nunca. El éxito de la lucha es la unidad. Más del 70% del padrón nos respalda. Gracias por su apoyo. Esto nos impulsa a seguir trabajando y nos marca el camino que vamos en la dirección correcta. Mil gracias a nuestros queridos afiliados. UPCN, Seccional San Juan. Más del 60% del nikola. Más del 25% del 65% del 75% del 85%. Vamos a seguir trabajando y nos 6000% del Pues sin ciani, ustedes van a ser pitardi. Gracias, mira. Vamos a seguir trabajando y nos cinco siempre. Cada uno, vamos a seguir trabajando y nos página de laством tanheríba.